El nombre también llamado sustantivo Hola, soy Alejandro y voy a cantar el nombre también llamado sustantivo. El nombre también llamado sustantivo es la palabra con que designa a las cosas, a las personas y a las cualidades abstractas. Intrudiremos la canción del nombre sustantivo. Todas las cosas tienen un nombre que las distinguen de las demás. Hay nombres propios, ritmos lentos, nombres comunes también los hay. Es nombre propio cuando tú dices, cuando Procobius te aburre tomas. También son propios los de ciudades y con mayúscula los conas. Nombres comunes son los que tienen los animales, gato y ratón. Y los objetos, de los que hay muchos, como florero, pan y cajón. Los colectivos son los que nombran cosas o grupos en especial. Como arboleda, copa y enjambre, fila, conjunto, también, mitad. De gareta los nombres a algunas personas que conozca. Antonia, Raquel, Hernández y Juan. ¿Qué clase de nombres son estos? Son nombres propios, maestro. Y por esta razón se escriben con letra mayúscula. Muy bien, ahora Antonia, denme ejemplos de nombres colectivos. Ejército, arboleda y solidar. Quiero añadir que los nombres pueden ser aumentativos, diminutivos o despectivos, según indiquen un aumento, una disminución o desprecio. Por ejemplo, el sustantivo casa es el normal o regular. Si hacemos casita es diminutivo, si hacemos casota es aumentativo, si hacemos casucha es despectivo. ¿Entendido? Sí, maestro, queremos cantar otra vez esta lección. ¡Cuántas veces quieran! Todas las cosas tienen un nombre, que las disminuyen de las demás. Hay nombres propios y colectivos, nombres comunes también los hay. Es nombre propio cuando tú dices Juan o Procopio, Raúl y Tomás. También son propios los de ciudades y con mayúscula los hondas. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.